¿Sabes si los conejos traen buena o mala suerte? ¿Sabes si son símbolo de fertilidad? ¿Sabes qué significan en cada cultura los conejos? En este vídeo te explicamos sus significados. Los conejos están asociados a dos aspectos muy importantes que luego os explicaremos a lo largo de la historia por qué han nacido. El primero es el de la fertilidad. ¿Por qué se asocia el conejo a la fertilidad? Porque son animales que se pueden reproducir muchísimo y por eso durante el largo del tiempo y en diferentes culturas se ha ido asociando a esto, a la fertilidad. Y también a la familia, a la durabilidad, a la larga vida. Entonces es un símbolo también muy fuerte de familia. Y por otro lado también está asociado a los cambios. ¿Por qué a los cambios? Puesto que los conejos son animales muy sensibles y los cambios de temperatura y estacionales los perciben de manera muy sensible y muy fácilmente. Y entonces se dice que cuando se pasa de invierno a primavera son los conejos los primeros que perciben ese cambio y salen de su madriguera para avisar que ha llegado la primavera. Ahora te vamos a explicar en las diferentes culturas qué significados tienen. El primer mito, la primera historia que os vamos a explicar es la del conejo de Pascua. ¿Cómo nace? El conejo de Pascua nace en la cultura precristiana anglosajona y está asociado a la diosa Easter, que representa todo el mes de abril y los festejos de primavera. El conejo por entonces ya se asociaba a la fertilidad, a los cambios, a la primavera y poco a poco se va incorporando también en la tradición de la Semana Santa, es decir, en la cultura cristiana. Es a partir del siglo XIX cuando se empiezan a hacer las primeras figuritas de chocolate, las primeras figuritas que encontramos hoy en día en los supermercados el día de Semana Santa. La historia dice que un conejito cogía sus huevos, los pintaba de diferentes colores, los ponía en una cesta y los iba esparciendo por el campo, por la población, para que los niños fueran encontrando esos pequeños huevos. Y es así como nace la historia. En la religión cristiana, ¿cómo nace? Pues es porque explican que un conejo quedó atrapado en la tumba de Jesús y que este fue el primer animal que vio la resurrección de Jesús. Y por eso es el animal asociado a anunciar la buena nueva en la mañana de Pascua. En la cultura nativoamericana, el conejo está asociado a un dios, el dios que hizo la creación del mundo y por si os entra curiosidad, este dios se llamaba Nanobozo. En la cultura inglesa, los conejos dicen que da mala suerte. ¿Y esto por qué es? Porque en la isla de Portland, hace mucho tiempo, cuando se trabajaban en las canteras, lo que hacían los trabajadores era retirar los excesos de piedra que tenían en el interior y los ponían de manera vertical en las paredes para que no les molestaran. Haciendo esto, lo que hacían era tapar las madrigueras de los conejos. Y por lo tanto, los conejos, para intentar escapar, lo que hacían era crear nuevos túneles y lo que hacían era debilitar las paredes. Por lo tanto, podían irse para abajo las canteras. Entonces, a partir de ahí, empezaron a tenerle muchísimo miedo o pavor a los conejos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ya empezaron a no mencionar nunca más su nombre. Se llamaban los animales con las orejas largas o los corderos de tierra. Y lo peor de todo es que cuando estaban en espacios públicos y se decía el nombre conejo, huían despavoridos. En la cultura asiática, por el contrario, y es muy diferente a la inglesa, el conejo se ve como símbolo de fertilidad, de familia, de longevidad. Es algo muy positivo para ellos y un reflejo de lo que es el animal en sí, de las características principales que tiene el propio animal. ¿Alguna vez es posible que hayáis escuchado el mito del conejo de la luna? ¿Cómo nació este mito? Pues esto está asociado a la pareidolia. ¿Qué significa esto? La pareidolia es una práctica en la cual tú ves algún objeto y lo identificas con otra cosa. Como por ejemplo, que nosotros vemos una nube y de repente vemos un animal, que tiene la forma de un cocodrilo, de un caballo. Es esa práctica. Pues bien, se dice que antaño una persona estaba un día mirando hacia la luna y vio un conejo con un mortero. Y de ahí nació la historia de que había un conejo viviendo en la luna. Y ahí la historia del conejo de la luna. Yéndonos a la otra punta en la simbología china, todas las personas que han nacido en el año del conejo las representan por dos características diferentes. La primera es algo que tienen muy común los conejos y es que son animales sociables, es decir, serían personas muy sociables, inteligentes. Han cogido un poco las características del conejo para representar a esas personas. Y por otro lado también está una parte muy imaginativa, muy creativa, muy expresiva. Tenemos estos dos ámbitos. Uno que es muy realista, las características reales del conejo. Y por otro, una parte muy desarrollada, imaginativa del cerebro. Hay en algunas culturas que no tienen al conejo propiamente dicho, no es autóctono, con lo cual no lo conocen como tal y se han cambiado. En algunos está como una liebre, en otros lo han sustituido por un gato, pero si bien todas vienen a decir lo mismo que acabamos de explicar ahora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas llevan una pata de conejo, que la llevan como un llavero, que siempre la llevan encima? Pues bien, esta historia bien no se sabe porque simplemente conocemos que empezó en Europa y que al final se extendió alrededor del mundo. Y la creencia decía que si llevabas una pata de conejo encima, esta te daría suerte. Pero eso sí, y vuelven a repetir, insisten en que la tienes que llevar encima, pero aún no se sabe por qué de este dicho. Ahora os haremos un repaso a diferentes culturas y pinceladas para que veáis cómo dispares son algunas de ellas. Por ejemplo, en la cultura judía dicen que es símbolo de cobardía el conejo. En Zambia se suele decir que el conejo representa la astucia y la habilidad. De hecho, en África, en muchos cuentos, se representa al conejo como un personaje que siempre se salva de todo, que es muy hábil y que siempre al final consigue sus objetivos. En la cultura azteca, por el contrario, se decía que un grupo de 400 conejos estaban dirigidos por dos conejos y que todos ellos eran símbolos de fertilidad, de embriaguez y de festejos, igual o similar al rey Bacchus. Y finalmente, en la cultura mesopotámica, se representa con el poder femenino, el poder y la capacidad que tienen también los conejos a reproducirse y a tener descendencia. Y el cuniconsejo de hoy no es un consejo. Os invitamos nosotros a que nos expliquéis qué representan los conejos en vuestra cultura o si conocéis otro tipo de leyendas que nosotros no hayamos mencionado hoy aquí. ¡Gracias!